Relatos de terror y misterio en la media noche Historias para no dormir o para tener pesadillas, simplemente también para pensar Son relatos a media voz y a media luz Ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz Eso es, así Solo mi voz ¿Me acompañas? Del libro Estamos Muertos Relatos cortos de terror y fantasía de Alberto Iranzo Sarguero La rata ¿Lo has visto? ¿De qué hablas? Lo he visto meterse debajo de la cama Era pequeño y peludo y tenía dientes Yo no he visto nada Claro que no ¿Estabas dormido? Por Dios, claro que dormía, son las 3 de la mañana ¿Por qué no lo estás tú? No podía dejar de pensar en Jonathan ¿Tu alumno? Clara, te preocupas demasiado por tus alumnos, deja tu preocupación para dentro de la escuela, fuera que lo hagan sus padres, para eso están Cada día le veo con moratones en los brazos y él no dice nada, nunca dice nada Es un niño, seguramente se caerá muy a menudo, en fin, jugando con sus amigos o peleando con ellos, vete a saber, los ríos son así Su madre le pega a Tomás, estoy casi segura Pero no tienes pruebas No, no las tengo, solo tengo a ese niño con la amargura por segundo rostro Cualquier día le matará Al visto a su madre alguna vez la vi en la última reunión de padres Era alta, vestía con un pantalón de lino blanco y una camisa de color crema Tenía el pelo muy arreglado, castaño, e iba ligeramente maquillada Me quedé perpleja, parecía tener mucha clase Yo la imaginaba, no sé, una alcohólica drogadicta con picadas hasta entre los dedos de los pies ¿Ese chico, Jonathan, no tiene padre? No, el padre de Jonathan murió cuando él apenas contaba con dos años Un accidente de coche El coche tomó mal un desvío, cayó por un barranco Explotó Solo encontraron sus dientes y el resto fue pasto de las llamas He vuelto a verlo ¿A quién? He vuelto a ver el bicho No sé, tal vez sea una rata Deberíamos levantarnos, encender la luz y echar una ojeada debajo de la cama No me digas que tenemos una rata debajo de la cama No lo sé, pero no voy a poder dormir hasta averiguarlo Qué bien, entre la rata y el pobre Jonathan se han puesto de acuerdo para desvelarte Está bien, echaremos un vistazo Tomás se levantó, se sacudió la cabeza como tratando de quitarse polvo de su cocorrota Torció el labio al pensar en la calvicie que le estaba empezando a invadir justo en aquella zona Pensó en ir al médico, tal vez tenía que haber algo que frenara aquella injusta caída ¿Por qué a él, maldición? Encendió la luz mientras Clara lo observaba desde la cama ¿Ves algo? Le dijo Tomás bajó la mirada sin agacharse Yo no veo nada Si ni siquiera estás a la misma altura que la rama Tomás soltó un suspiro de resignación ¡Ay, joder, esto es ridículo! Se agachó Se arrodilló Cogió la sábana de la cama y la levantó para ver mejor lo que había debajo Vio oscuridad Vio un par de calcetines de cuadros rojos Vio una moneda de cinco céntimos que en algún momento de descuido se les debió caer Pensó que si encontraba un billete de mes se lo quedaría Si es una rata, la avisa Si es el tesoro del capitán Barba Negra, me quedo con el oro, las joyas y demás metales preciosos La veo hacer un pequeño movimiento al fondo En el rincón de debajo de la cama Junto a la pared La vio Fuera lo que fuese Creo que la he visto Dijo Tomás Clara Saltó sobre la cama pegando un grito ¡Mátala! ¡Mátala! ¿Cómo? ¿Le pego un susto? Arrójale una zapatilla ¡Ay, joder! Al ser arrinconado hizo un movimiento convulsivo Parecía como si alguien le hubiera soltado una descarga eléctrica Giró el hocico en dirección a Tomás Movió sus largos y gruesos bigotes intentando captar algún olor Sintió un ligero desequilibrio en sus genitales Los aflojó y soltó un poco de orina en el suelo Se movió para no pisarla Olisqueó su propia orina y luego se apartó de ella como si le repugnara Vio la zapatilla de Tomás mucho antes de que se lo arrojara Lo vio todo como en cámara lenta El gigantesco objeto pasó volando a ras del suelo y cerca, muy cerca del ser Para acabar estrellándose en la pared ya con muy poca fuerza La rata salió disparada de debajo de la cama Abrió la boca mostrando sus dos grandes palas incisivas Y a sus ojos el reflejo de un hombre llenaba sus pupilas Tomás no pudo reaccionar La vio venir tan rápido No se esperaba que el ser saltara a su cara Y desde luego lo que tampoco se esperaba Es que se le enganchara de un mordisco a su mejilla derecha Gritó Se revolvió en el suelo como si estuviera cubierto de llamas Clara se echó sobre él de un salto para intentar quitársela de encima Pero la muy bastarda se le había agarrado bien a la cara y no quería soltar su carne Pudo verla bien Era grande y gorda De pelo lanoso gris y larga cola desnuda Sus ojos eran carbón ardiendo Tomás estiró y estiró hasta que se le desgarró parte de la mejilla Y la rata se quedó con un pedazo de él entre sus pequeñas mandíbulas Arrojó la rata con fuerza contra el espejo de la pared El golpe fue certero y un millar de pequeños cristales fueron esparcidos por el suelo Todos y cada uno de ellos reflejaban el rostro de la rata que se había quedado quieta Plantada en el suelo como esperando un movimiento de sus adversarios Delante de ella Tomás tirado en el suelo llorando de dolor maldiciéndola Sobre ella la sombra de Clara con una escoba dispuesta a asestar de un buen golpe Pero lo esquivó Corrió a través de la habitación y se encontró con que la puerta que daba al resto de la casa estaba abierta Pasó a través de ella mientras oía las contundentes pisadas de alguien persiguiéndola Tomás intentó levantarse del suelo Perdió el equilibrio al hacerlo y volvió a caer de bruces La cara estaba chorreándole sangre y dejaba resbaladizo el suelo Apoyándose en una silla y en la mesita de noche logró incorporarse Cogió un pañuelo para presionar la herida de la cara Y salió de la habitación en busca de Clara que había ido detrás de la rata ¡Dios! Había una luz al fondo del pasillo La vieron sus pequeños ojos de rata, una rendija en medio de un túnel interminable Corrió con sus patitas Si se daba prisa cruzaría la meta Entraría en la oscuridad nuevamente y no la encontrarían Una grieta Y si no la hubiera la excavaría a mordiscos ¡Dios! ¡No! Se introdujo en la habitación del fondo del pasillo Clara lo sabía Lo habían hablado un millón de veces Pero Cuerto estaba preparado Tenían el intercomunicador encendido toda la noche No tenía por qué pasar nada Y si pasara, lo oiría Debería haber estado en su cuarto Debería haberlo estado Clara se tocó el vientre mientras corría por el pasillo presa del pánico ¡Oh Dios mío! ¡Mi bebé! ¡Tomás va hacia la habitación de Jeremy! Tomás tenía toda la parte derecha de la cara húmeda Sentía un dolor que le empujaba hasta el abismo Aguantó como pudo el equilibrio y no resbaló Fue hasta su mujer y ambos se aproximaron hasta el cuarto donde estaba su hijo Cuando abrieron la puerta todo parecía estar en calma El bebé no lloraba La ligera luz de una vela que habían dejado al bebé Velaba por su seguridad como si se tratara de un faro Clara palpó la pared en busca del interruptor de la luz Había una vez una pequeña ratita de nombre Semilla Semilla era soltera y sin compromiso porque así fue como lo decidió Sí, había echado alguna vez una canita al aire Pero en general le gustaba vivir a su aire, libre y sin ataduras Pogaba, pollaba, comía, dormía panza arriba Y de vez en cuando se afilaba los dientes con pedazos de madera Había pasado mucho tiempo Se había convertido en una hermosa y gorda rata Adulta, despreocupada y lista, muy lista Necesitaba serlo para sobrevivir Cuando entré en la habitación supo de inmediato que sus opciones se habían expandido Podía huir, sí Podía esconderse, claro que sí También podía Clara vio como la rata se encaramaba a los pies de la cuna Y subía con presteza hasta llegar al mismo borde La rata se dio la vuelta para ver el rostro de sus perseguidores Si ahora saltaba al interior de la cuna Podría darle un buen bocado a aquel jugoso cachorro Que dormía sin saber lo que estaba ocurriendo Acercaos y saltaré Eso era exactamente lo que quería decir la rata Acercaos y le pegaré un buen mordisco Y os aseguro que si le clavo mis dientes tendréis que arrancarme de su garganta Tomás y Clara se quedaron en el umbral de la habitación sin saber qué hacer Está tan cerca Tan cerca Clara alza la mano Como intentando alcanzar a su bebé en la distancia pero no llega Y la rata se interpone No te muevas, Clara, dijo Tomás Iré por un cuchillo Mataremos a esa bastarda hija de Jérimen ¿Cómo vas a matarla si no se mueve de ahí? ¿Podría ser ir a nuestro hijo? Me ha arrancado media cara Joder Nos preocuparemos y ocuparemos de tu cara Después de apartar a ese monstruo del camino de mi hijo También es mi hijo Pero necesitamos algo más contundente que esa escoba para matar a ese bicho Clara miró a su marido Si se acercan, si la tocan con el palo de la escoba podría caer en el interior de la cuna Joder Está bien Vea por el cuchillo Yo pensaré cómo apartarla de la cuna Esto es una pesadilla, se dice Clara No puede estar pasando De un momento a otro me despertaré Esa rata habrá desaparecido como el romper de una pompa de jabón Y Jérimen estará sano y salvo Sin peligro alguno A la mujer le late el corazón Casi puede oír su potente tambor dentro de su caja de huesos La rata permanece quieta Al borde de la cuna Observa a la mujer y espera Tiene todo el tiempo del mundo Esperará a que muevan ficha Tomás volvió con un gran cuchillo de cortar jamón y un trozo de pan Miró a Clara Se encogió de hombros Arrojó el trozo en el extremo opuesto de la habitación A donde estaba la cuna Junto al armario ropero Lejos de ellos Pero también lejos de la cuna No querían que la rata No mordiera el anzuelo por su presencia Y esperaron Pero la rata no reaccionó No inmediatamente Olisqueó el pan sin moverse de donde estaba Miró el pan Y volvió a dirigir su mirada a la pareja del umbral de la puerta El pan duro Le resultaba petirtoso Y después de todo Con todo aquel ajetreo tenía algo de hambre Pero estaba indecisa Y seguía sin moverse de allí No se mueve Dijo Tomás Esa hija de puta No ha movido ni la cola al ver el pan Debería ser un puto manjar para esos bichos Y no se ha movido Clara no pudo esperar más Estaba a punto de estallar Tenía un nudo en el estómago Que le estrangulaba por cada segundo que pasaba No puedo Se dijo Distráela Dijo Clara ¿Qué? Ve hacia la izquierda Y haz como si te acercaras muy muy despacio Yo iré por la derecha ¿Estás segura? ¿Se te ocurre alguna otra cosa? Ahora mismo lo único en lo que puedo pensar es en Jeremy Ya somos dos Intendémoslo Cuando Tomás se dispuso a avanzar hacia la derecha Clara interpuso su brazo Este la miró Y se encontró con sus ojos verdes Suplicándole Rogándole Deja el cuchillo No me arriesgaré a que hieras al niño Tomás asintió Lo dejaré en el suelo Déjame que piense Déjame que admire Si hay algo que no puedo soportar Son las esperas largas e intensas Tomás da un paso Largas e intensas Esperas Que alguien dé comienzo a la función Esperas Que salga el maestro de ceremonias A la pista de circo Clara da un paso más Que se abra el telón Que los actores salgan a escena Que la cola de personas empiece a aligerarse A moverse La rata huele a ambos Y los huele en estéreo Huele a Tomás dirigirse hacia el armario Donde cayó el pedazo de pan Huele a Clara Ir por el extremo opuesto Va muy lentamente Como si se moviera por arenas movidizas Y no deseara hundirse más Ahogarse en el barro Acercaos Venga Atreveos La rata se gira y mira al bebé Mira los ojos cerrados del bebé Tomás coge el trozo de pan del suelo Y hace un gesto Como ofreciéndoselo a la rata ¡Eh! Hija de puta Toma Ven a cenar La rata le ignora Y mira las pequeñas manitas del bebé Y sus piececitos Mira las orejas Y esa barbilla redonda Sin forma aparente Solo un círculo cubierto de piel y carne Clara da un paso más Está tan cerca Ve como la rata ha vuelto su cabeza Y está mirando el interior de la cuna Ve Como sus desnudas patas Están a punto de perder el equilibrio Están tan cerca Tan cerca Solo un paso más Tal vez dos Tomás vuelve a arrojar el trozo de pan Esta vez va a parar al pie de la cuna La rata lo huele Le llama la atención Claro Que también le llaman la atención Los ojos del bebé Y de repente piensa en comerlos No Voy a saltar El grito de Clara lo precipita todo Tomás corre hacia la cuna Clara salta directamente hacia la rata Esta cae en su interior A los pies del bebé El cual se despierta Y al notar que algo no va bien Comienza a gritar y a llorar La rata Asciende rápidamente por los pies del bebé Por el cuerpecito del bebé Abre su boca Está dispuesta a saborear la calidez de la sangre Llenará su garganta Su cuerpo se caldeará Y aunque la atrapen Podrá volver a escaparse con energías renovadas El mordisco es consumado Pero algo se ha interpuesto Entre la garganta del bebé Y los dientes de la rata Es la mano de Clara Clara dibujó una mueca de dolor en su cara Ha llegado a tiempo para evitar que muerda a Jeremy Coge a la rata con la otra mano Esta se revuelve Pero no permite que se escape Y la saca de la cuna La rata la muerde una y otra vez Le deshace la mano a bordisco Si ella aúlla de dolor Pero el dolor no le importa Delante de ella ve a Tomás Ha recogido el cuchillo del suelo Y se dispone a clavarlo en el cuerpo del animal Clara aparta la cara y Tomás la ensarta Ni siquiera así el roedor suelta la mano de Clara La vuelve a atravesar con el cuchillo Y esta vez la rata se suelta Y Clara la deja caer en el suelo La mano le sangra a borbotones El monstruo está inmóvil en el suelo muerto Y lo único que quiere es correr hacia la cuna Y comprobar que su hijo está bien Lo está Oh Dios mío Lo está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!